Los que no entendemos de esto, esto es gótico como de 1300, de edad media, que lo patrocina la iglesia. Esto es 1400, que es humanismo y ya aparece la perspectiva. Manierismo, cuando se dividen los cristianos y los protestantes, los protestantes desarrollan su propio estilo de representación. Y estos son los surrealistas, como miró, de las vanguardias. El neoclasicismo, que es volver a la elegancia y la modernidad. Van guardias como el impresionismo, que son de 1900 y pico. Y el arte mexicano desarrolló su propio estilo también. Este sería barroco, que se caracteriza mucho por el claro oscuro. Y esto es realismo, que parecen escenas donde la gente no está posando ni están idealizando a nadie. Artes aplicadas, que es el arte ya en las cosas funcionales. Y el romanticismo asociado a las ideas de libertad. Y otra cosa es que me ha llamado mucho la atención en todos los museos, es igual jóvenes que mayores. El edificio es para ponérselo a cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Yo creo que al señor le tocó pedir un crédito para poderlo hacer a Carlos Slim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!